Presuntamente después de dar muerte alías Gabriel Paredes de 28 años, el supuesto choro pretendía borrar evidencias lavando un pantalón y un machete ensangrentado, esto en un sector de la colonia Santa Marta, zona 5 de Misco. Fue en ese lugar donde agentes de la PNC lo capturaron, momentos después de ser alertados por los vecinos. Se trata de Ronnie Estuardo Reyes González de 19 años, quien fue trasladado a la torre de tribunales. El supuesto responsable fue reconocido por varios vecinos que los indican del crimen.